Hey muy buenas a todos, aquí es Tepzor Gameplay 2.0 en un nuevo video tutorial en el que les vengo a enseñar como tener minimapa en agar.io, bueno muy simple, tenemos que ir a este link que se lo dejare abajo en la descripción, una vez que entren al link les voy a mandar a esta pagina, este programa se puede instalar para Google Chrome Opera y Safari, en mi caso sería Google Chrome, le vamos a dar clic y nos va a abrir otra pagina, la cual es aplicaciones para descargar automáticamente el Tupper Monkey que se necesita para descargar este programa. Esperen que esto cargue, una vez que ya estemos dentro de la pagina le damos a añadir a Google Chrome, o añadir a Chrome, muy simple, añadir a esta opción, ya se esta instalando, vale una vez que se instale nos va a mandar a otra pagina automáticamente pero la vamos a cerrar, esto todavía esta cargando, ok listo, una vez que ya hayamos añadido el Tupper Monkey, como veran acá, ya lo he añadido, vamos a darle a, ok ya que se abra la pagina, install agar más por Tupper Monkey, se nos mandara una pagina y le vamos a dar aquí en este boton instalar, una vez que ya le demos a este boton instalar, solo se nos va a cerrar esta pagina y ya nos vamos a dar.iv, ok esperemos que esto cargue, como ya veran, este no va a ser lo mismo y no se va a aparecer esa típica pantalla blanca, les voy a explicar esto acá, aquí como pueden ver tengo el minimapa abajo a la derecha, perdón por el puto lag, abajo a la derecha, este, como pueden ver aquí, déjenme el suicido, cómeme, cómeme, perfecto. Esta opción de acá, es para jugar con tu amigo, si juegas con alguien, en modo party, en esta opción de acá puedes poner un guión, o un punto, o lo que sea para que tu compañero, este, te pueda ver en el minimapa, cuando reaparezca. Voy a hacer la prueba con un compañero que estoy hablando por acá, en el kai, saludos. A ver. Entra a esta sala, por cierto. Y ponte un punto acá, para ver en el minimapa. Avísame por aquí. Da igual, bueno, pásamela tú entonces. Esperen un momento. Y esto, por cierto, automáticamente, te va a venir configurado de que, el fondo, ya estará en negro. Vale, lo entregué. El fondo estará en negro, y la, ok, acabo de ver un color equiparado, ya no se ve. Las, esto, de 100 puntos, son las puyas verdes, pero aquí, te aparecen invisibles, pero, si tú quieres, lo puedes poner, que se vean visibles, pues. Y como ven, mi compañero acá, que está ayudando con esto, es el team pro que ven acá, en el minimapa. En el minimapa. Y bueno ya, eso es todo, chicos. Este no eres tú, ¿verdad? No te veo, ¿sabes? En fin, eso fue todo, chicos. Like al video, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!